Bienvenidos a Infinity's Armory, una sección en la cual encontrarás la armadura adecuada para cada situación. Interactuarás y aprenderás un poco más sobre cada armadura Mjolnir y su propósito para la UNSC. Eres un Spartan, eres lo mejor que ha habido, y eres lo mejor que habrá. La armadura potenciada de asalto Mjolnir variante Prefect es una variante de la armadura potenciada de asalto Mjolnir Gen 2. Fue creada gracias a la aplicación de ingeniería inversa en un sistema de blindaje Forerunner. La investigación entre Billian cultivó numerosos hallazgos para la ONI. Uno de los más prácticos fue el descubrimiento de un sistema de blindaje nativo, utilizado por los prefectos Forerunner durante mucho tiempo en la historia de su civilización. La Watershed Division aprovechó a los Huragog que allí se encontraban para aplicar la ingeniería inversa a los diseños originales, y fue probada en Dennegrud West con Amara Europa.